En mi vida es otoño y mira como ha quedado mi piel Y me pides amor pero es tarde, ya no puede ser Tú también es la primavera, un capullo de rosas muy bien La aurora del viaje comienza y yo en la noche ser Tú has cumplido veinte años y esperas que sea tu querer Tú debes comprenderme, es mejor retirarse a tiempo que perder Tú eres la mañana y yo el atardecer No eres de achuelo y yo soy mal, puedo ser tu padre, tengo a quien amar Del mundo tienes que aprender No te puedo amar, no te puedo que me pides tú Debes prepararte, disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz Más de a mi lado, a tiempo encontrarás Tu enamorado Yo te puedo amar, no te puedo que me pides tú Que eres prepararte, disfrutar tu juventud En mi vida es otoño y mira como ha quedado mi piel Y me pides amor pero es tarde, ya no puede ser Tú también es la primavera, un capullo de rosas tu piel La aurora del viaje comienza y yo en la noche ser Tú has cumplido veinte años y esperas que sea tu querer Tú debes comprenderme, es mejor retirarse a tiempo que perder Tú eres la mañana y yo el atardecer Tú eres de achuelo y yo soy mal, puedo ser tu padre y tengo a quien amar Del mundo tienes que aprender No te puedo amar, no te puedo que me pides tú Debes prepararte, disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz Más de a mi lado, a tiempo encontrarás Tu enamorado No te puedo amar, no te puedo que me pides tú Debes prepararte, disfrutar tu juventud Amor mío, es inútil, pero te amo Chao mami No te puedo amar, no te puedo amar, no te puedo que me pides tú Debes prepararte, disfrutar tu juventud No te puedo amar, no te puedo que me pides tú Debes prepararte, disfrutar tu juventud Hermandad latina, con sabor No te puedo amar, 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 no Gracias por ver el video.